Hola campeones, hoy continuamos siempre con nuestro curso de atención y servicio al cliente en la parte de la fidelización. Hoy vamos a ver técnicas y estrategias de fidelizar, técnicas y estrategias de cómo podemos nosotros fidelizar a nuestros clientes, ¿Sí? Y tenemos pues aquí algunas recomendaciones que nosotros podemos hacer. Número uno, poner especial atención en el servicio que se presta. Cada uno de los factores que se toman en cuenta en el servicio es muy importante. Como dijimos, desde el inicio, es decir, desde las plataformas electrónicas hasta la entrada del local, la atención en sí de la persona que vende, después el servicio, después de la venta, todos los acercamientos con el cliente, todos aquellos puntos críticos que es el cliente empresa, el cliente negocio, hay que tomarlos en cuenta y prestar atención a cada uno de estos puntos. Otro muy importante es monitorear a los clientes, ¿Qué es lo que dicen nuestros clientes? Muchas veces los clientes se expresan a través de las redes sociales y nosotros no les prestamos muchas veces atención, o de repente no hacemos esa llamada de seguimiento que necesitamos para saber cómo está, cómo, cómo, cómo funcionó el producto, cómo funcionó el servicio, le gustó, no le gustó, etcétera, ¿Verdad? También otro, otro detalle muy importante es poner buzones de sugerencia y animar a que los clientes expresen lo que ellos, las sugerencias que ellos pudieran tener. Otra es utilizar métodos de gestión en relación con los clientes, es decir, herramientas de CRM, es decir, Customer Relationship Management, un sistema de CRM, de herramientas que le puede ayudar a medir el impacto de las estrategias, eso es lo que nos permite las herramientas. Número uno, medir el impacto de las estrategias, dos, identificar y captar nuevos clientes, tres, segmentar tu cartera de clientes para poder generar estrategias específicas para cada uno de ellos, y el último es estudiar el efecto que tiene sobre los clientes, el tipo de ofertas, promociones que aplicamos en los productos, es decir, como tenemos esa retroalimentación de parte del sistema, nosotros podemos medir todo eso. Otra cosa muy importante es compartirle consejos y estrategias a nuestros clientes, es decir, aportar información de valor, ¿sí? Eso es muy positivo, eso es, ayuda mucho generar lealtad con el cliente, ayudarles en algo, ¿sí? De repente quizás no es en sí el giro del negocio, pero de repente con esta ayuda, tu cliente pues se va a agradecer, va a estar muy contento contigo, es decir, te va a agradecer, porque tú le aportaste información valiosa, es generar valor, eso es algo muy importante, o también de repente podríamos hacer alguna pequeña consultoría, llegar donde nuestro cliente, nuestro prospecto, nuestro cliente, perdón, en este caso ya no es prospecto, es cliente, llegar donde nuestro cliente, y de repente comenzar a decirle, mira, nosotros podemos darte una pequeña asesoría, ¿en qué te podemos ayudar? Cinco, diez minutos, media hora, cuarenta y cinco minutos, puede generar un cliente leal para toda la vida, así de sencillo, utilizar estrategias de marketing, ¿sí? Ojo, esto es muy importante, la utilización correcta de estrategias de marketing en el público correcto, va a generar el impacto que nosotros queremos esperar, pero para eso tenemos que medir ciertas cosas, como por ejemplo, estamos haciendo las preguntas correctas, porque acordémonos que nosotros estamos solucionando problemas, ¿sí? Solucionamos problemas, esa es nuestra tarea, solucionar un problema, es decir, el cliente compra productos y servicios por lo que el producto y servicio va a hacer por el cliente, por eso nos compra, entonces estamos haciendo las preguntas correctas, es decir, estamos encontrando el dolor del cliente, ¿dónde le duele realmente? Ahora bien, estamos generando o necesitamos generar esos mensajes significativos, es decir, que vayan a la solución de ese problema, ¿sí? También comunicarlo de una manera correcta y constante, eso es algo muy importante, correcta y constante, porque de repente un cliente ve un anuncio y dice, ah, qué bonito, lo voy a pensar, me parece muy interesante, pero de repente se lo olvidó, ¿sí? Entonces es importante esa constancia en la comunicación, y otra cosa muy importante, haciendo sentir que nosotros somos el líder y que tenemos experiencia, es decir, demostrar liderazgo y experiencia en el área. Otro punto muy importante es generar, gestionar tu negocio con honestidad, no hay nada mejor que tú seas honesto con el cliente, si lo puedes lograr o no lo puedes lograr, lamentablemente, pues aquí caemos en, muchos negocios caen en decir mentiras, y esto hasta cierto punto puede provocar un problema en hacerlo sentir, en hacer sentir que usted es un scammers, es decir, una persona estafadora, ¿verdad? Que mire, me estafó, y quizás no esa era, no era esa la intención. Eh, porque por ahí, como dice el dicho, por, por justos, no como es, por, por pecadores, pagamos justo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay más estafas en internet, hay más estafas en línea, como usted no tiene idea, de repente están haciendo llamadas estafando, ¿verdad? Eh, y obviamente el todo el mundo estamos a la expectativa de eso, y de repente sale un negocio con alguna mentira, de repente puede confundirse, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, eh, tengamos muchísimo cuidado. Invierte en la tecnología adecuada, eso es algo muy importante, invertir, por ejemplo, en herramientas de marketing digital para la analítica web, es algo importante, invertir en un software de CRM, para comprender mejor todos los aspectos de la gestión de los clientes, es fundamental para, para poder satisfacer a nuestros clientes, para poder lograr la lealtad de nuestros clientes. Otra cosa también es ofrecer un servicio directo y personalizado en tiempo real, ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando el cliente contesta, el cliente nos manda un mensaje, inmediatamente contestar, de repente decir, ok, eh, no tardar tanto tiempo, si de repente manda un mensaje, no contestar a los cinco días, ni a los dos días, ni al día, sino que inmediatamente, es decir, en tiempo real, en, eh, y hacerlo personalizado, porque no hay nada mejor que sentir que de repente somos especiales, ¿verdad? Eso, eso, y es importantísimo, ok, por ejemplo, eh, llamadas telefónicas con los clientes, mediante WhatsApp, mediante Messenger, todo eso, el tiempo de interacción, contacto real es importante. También otra cosa muy importante es que, eh, nosotros recomendamos hacer, utilizar siempre chatbots, es decir, ¿por qué? Porque hay gente que escribe a las dos de la mañana, tres de la mañana, y de repente no hay nadie contestando a esa hora, pero sí perfectamente un chatbot, le puede ayudar a resolver aquellas dudas que, eh, son como más generales, ¿verdad? Como aquellas dudas que de repente todo el mundo pregunta, pues ahí podemos utilizar la tecnología. No prometas cosas que no vas a cumplir. No hay nada peor que hacer esto. ¿Por qué? Porque uno juega con las expectativas del cliente. El cliente espera algo, y si no lo cumples, ¿qué va a suceder? Por ahí dice un dicho que lleva toda una vida construir una buena marca, pero toma un segundo en destruir la imagen, ¿sí? Toma un segundo en destruir la imagen. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la mayoría de empresas no puede competir con Amazon. ¿Cuándo se refiere a tiempo de entrega de productos? ¿Sí? Eh, ahora bien, de repente nosotros decimos, eh, queremos competir como por ejemplo con Amazon, pero eso es bien difícil, pero nosotros podemos decirle a nuestro cliente, nuestro prospecto, lo que sí podemos llegar a hacer. Un ejemplo que podemos hacer también es mantener siempre informado a nuestro cliente, ¿verdad? Con envíos automáticos. Acordémonos los videos anteriores que estábamos hablando sobre el proceso de servicio del cliente, ¿sí? Hay que decir que no se le dice al cliente cuál es el proceso, y eso cuando no se le dice al cliente cuál es el proceso que va a seguir, el cliente puede sentirse insatisfecho, aunque nosotros estemos haciendo todo nuestro esfuerzo para que nuestro cliente se quede contento y satisfecho. Y parte de ese proceso puede ser, por ejemplo, este envíos automáticos, ¿sí? Como tenemos el ejemplo aquí, envíos automáticos. ¿Cómo va la solicitud? Confirmo de envío, envío, actualización de envío, etcétera. Algo también muy importante es asegurarse que damos toda la información que el cliente necesita. No omitir información, especialmente si son de pagos, ¿sí? Especialmente si son de pagos, que de repente, mire, fíjese que se me había olvidado decirle que va a tener un recargo de X cantidad. Eso es terrible, ¿sí? Terrible. Traten la manera de no caer en eso. Otro es crear un programa de fidelización de clientes. Es decir, pueden ser programas de puntos, pueden ser programas de que tantas visitas regalamos una, algún tipo de recompensa que pueda tener el cliente. Si usted nos refiere a tanto, nosotros pues le hacemos un descuento especial, o de repente el cliente nos refirió a alguien y de sorpresa le llegamos con un cupón de descuento, era su correo electrónico, ¿sí? Ese es un programa de fidelización de clientes. Toma en serio las preguntas. Eso es algo también muy importante. Si tú crees que alguien está haciendo una pregunta, aunque sea obvia, ¿sí? Quizá no sea tan obvia al final. Y si se repite mucho la misma pregunta, significa que estamos haciendo algo mal, ¿sí? Entonces, toma en serio cada una de las preguntas, aunque sepas que sea lógica, porque no se sabe, ¿verdad? Al final, el trasfondo de esa pregunta, realmente, ¿qué es lo que conlleva? Y de repente, si todo el mundo está preguntando lo mismo, o varias veces pregunta lo mismo, hay que tener cuidado con eso. No ignores las quejas. Las quejas son importantes. Las quejas son oro, ¿sí? Porque nos ayudan a mejorar. Nos ayudan a, de repente, aquel proceso que se podría estar mejorando, de repente con una queja nosotros lo podemos mejorar, ¿sí? Así que no ignoremos las quejas. Las clientes expresen todo lo que ellos piensan y sienten sobre nuestros productos y servicios. Eso es, eso es oro. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos mejorar. Apóyate también de las redes sociales. Eso es algo vital. Hoy en día, específicamente después de la pandemia, hoy en día las redes sociales son algo vital, sumamente importante en el área de negocios. Si tú eres un business to business, un B2B, pues obviamente están las redes como, por ejemplo, LinkedIn o LinkedIn. Si sos, pues, bueno, inclusive aunque no, aunque no, aunque no necesariamente, pues, solamente sea esa red. La mayoría, inclusive, si sea business to business o business to consumer, siempre ocupan las redes como Facebook, Instagram, ¿sí? Eso es como de regla, ¿verdad? Es algo muy importante que todos los, eh, tiene que aparecer en todas las redes sociales. En la mayoría de redes sociales que usted pueda aparecer, tiene que aparecer. Eso sí, no solamente, eh, abrir las cuentas y dejarlas aventadas. No, tiene que darles mantenimiento, tiene que darles una, una buena, este, imagen a esas cuentas, ¿ok? Este, fideliza a tu cliente a través de la publicidad en línea. Eso es algo que muchos negocios no están haciendo. Simplemente lo que hacen es a hacer volantes o de repente postean alguna que otra cosa en sus redes sociales, pero es importante que podamos nosotros hacer publicidad en línea, es decir, marketing digital, ¿sí? Por ejemplo, eh, Facebook Ads o Google Ads son herramientas increíbles para lo que es generar nuevos clientes, nuevos prospectos y posicionar la marca. Otro sería fidelizar con tus correos electrónicos. Los correos electrónicos son una herramienta, uf, increíble para poder fidelizar. ¿Por qué razón? Porque nos dan la oportunidad de no solo presentar al cliente, eh, correos de venta, sino que correos con información adicional, con de repente, eh, artículos que le puede interesar a mi cliente. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo pañales, de repente yo le puedo poner, eh, un artículo que diga cómo evitar la pañalitis eficientemente o eficazmente, ¿verdad? Eh, a la persona que esté comprando pañales le va a interesar eso, ¿verdad? Claro que sí. Piense en los intereses del cliente. Y aquí hay una herramienta muy importante que tenemos que nosotros utilizar siempre y es el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? El buyer persona es una, eh, un perfil de un cliente potencial o un cliente, eh, que existe, puede existir ese buyer persona. Es decir, nosotros podemos tener diferentes perfiles de varias personas, de diferentes tipos de clientes, y eso nos va a ayudar mucho a comprender a los tipos de clientes. Inclusive hasta podríamos armar nuestra publicidad o nuestro esfuerzo de marketing en, a través de lo que se le conoce como tribus. Es decir, los, está lo que es el mercado, después sigue el nicho de mercado, y después sigue la tribu, que son, eh, personas que cumplen ciertas características, pero que se reúnen en grupos pequeños, ¿sí? Entonces, eso es una tribu, algo que les caracteriza, que les caracteriza a todos ellos. Y ahí podemos nosotros, este, iniciar lo que son los perfiles de buyer persona, ¿OK? Opta también por la responsabilidad social. Hoy en día, esto es muy, muy vital, especialmente los millennials, que los millennials constituyen una gran parte del mercado hoy en día. El 81% de los millennials prefieren comprar aquellos que de repente están haciendo algún cambio en la sociedad. De repente dicen, nosotros no talamos árboles, nosotros ocupamos productos biodegradables, nosotros ocupamos eh, productos que cuidan el medio ambiente, etcétera, ¿verdad? Eso, ese tipo de cosas, eh, ayuda mucho a la buena imagen y a generar mayor fidelización para los clientes. Y ya para finalizar este video, eh, le vamos, eh, a mostrar algunas aplicaciones que les pueden ayudar a su programa de fidelización. Por ejemplo, estas aplicaciones, eh, para implementar programas de fidelización y son increíbles, es, es Loyalty, el Smile EO, el Retentio, son aplicaciones muy buenas para eso. También tenemos aplicaciones para fidelizar a los clientes en las redes sociales, como el Snap, el Sponkly, el Cudo Bus, y aplicaciones, eh, para fidelizar, eh, por medio de correo electrónico, como el Spin and Sale, el Happy Email, ¿verdad? Y hay muchas, muchas aplicaciones más.